El equipo de gobierno se ha comprometido a cumplir los compromisos que Ciudadanos puso hace tiempo sobre la mesa a cambio de conseguir su apoyo para incrementar el presupuesto para fiestas de 353.000 euros a 652.000. Por lo tanto, vuelve a tener validez el preprograma de los anantolines que Sergio Lozano presentó en el Consejo de Fiestas del mes de julio del que se levantaron todos los grupos de la oposición. Un acuerdo, eso sí, con condiciones. La partida para el presupuesto del próximo año de fiestas sea alrededor de los 650.000 euros, por ejemplo, para que no tengamos que hablar o debatir durante el año una ampliación. En el tema del Consejo de Fiestas es que haya, con meses de antelación de la celebración de la Feria Chica o de la celebración de San Antolín, reuniones para aportar ideas de todos los miembros del Consejo. Y en el tema de presupuestos es poner fechas realistas, porque somos coherentes y no vamos a poner que se lleven las obras, por ejemplo, en esta semana, somos coherentes de que así no va a ser, pero sí unas fechas en que estén iniciadas o estén ya tramitadas o adjudicadas. Pese a todo, hay reproches. Hasta ahora lo único que nos decían es que confiáramos que se iban a llevar a cabo. Yo creo que poniendo fechas vamos a concretar bastante más las acciones. Ciudadanos exigirá que estas condiciones queden firmadas. El equipo de gobierno acusó a la oposición el viernes de impedir que los palentinos tuviesen las fiestas que se merecen. A la pregunta de si ahora se sienten los salvadores... Primero, ni culpables ni somos salvadores. Creo que hemos puesto la coherencia y la sensatez encima de la mesa desde un principio. Ellos mismos han podido salvar esta situación previamente. De momento, este compromiso es tan solo de palabra. Deberá convocarse un nuevo pleno extraordinario en el que Ciudadanos debe dar el visto bueno al incremento presupuestario. No parece que el criterio del resto de grupos vaya a cambiar.